Hoy se va a desarrollar la actividad que se realiza anualmente, que es en conmemoración al Día del Estudiante y a la llegada de la Primavera. Este año en particular la organizamos en torno a una planificación que desarrollamos que se basa en hacer visible los derechos de las infancias. El lema de este año es Pedaleamos en honor a los derechos de las infancias. Convocamos a toda la institución y también hicimos una panfleteada con los niños para invitar a la comunidad educativa y bueno, estamos ansiosos esperando ya que se largue con los tamores, con todos nuestros compañeros y todos los alumnitos que tenemos. La participación activa de las familias, ¿no? En toda la preparación y en la bicicleta. Sí, sí. Estuvimos desarrollando también algunos talleres con los niños y con sus familias. Se hizo una invitación extensiva a las familias para que ellos también pudieran hacer su aporte en esta jornada, invitándolos a escribir en un pedazo de papel, en una hoja, como pudieran y como quisieran, de alguna manera apoyar esta visibilización y esta marcha por los derechos de las infancias. Bueno, eso va a cerrar hoy en la Plaza de la Militancia. Vamos a tratar de hacer un mural con todos los aportes de todas las familias por los derechos. La importancia, ¿no?, de seguir trabajando este tema de los derechos de las infancias, visibilizarlo. Sí, totalmente. Creo que es una labor cotidiana, tanto de la familia como de las instituciones y qué mejor que poder desarrollarlos conjuntamente. Así que, bueno, estamos contentas. ¡Estudiantes, feliz vida de los primárdicos!